¡Uy! ¡Loco! ¡Uy! ¡Mirá lo que hay! ¡Loco! ¡Estos cráteres te rompen la cabeza! ¡Loco, cómo mata la luna! ¡La luna mata, loco! ¡Hoy es 31 y qué hacemos acá! Loco, ¿por qué quisiste venir 31 a la noche? Porque vos no sabés desde acá cómo se ve la Tierra, loco, es alucinante. ¡Sí, más vale! ¡Tanto cuete, tanto todo se ve! ¡Se ve todo, loco! ¡Todo se ve! ¡Loco! ¡Casi son las 12! ¡Ah, las 12! ¡Ahora deben ser ya! ¡3, 2, 1! ¡Lupa! ¡Lupa! ¡Loco! ¡Cren! ¡Estos pibes de la Tierra están re locos! ¡¿Estos pibes de la Tierra están re locos? ¡Ah, perdón! ¡Parte! ¡La Tierra está re locos! ¡Me aprieta! ¡Loco! ¡Loco! Hola, amigos, y hoy, esta última emisión del año, por supuesto referente a las fiestas. Pero antes que nada voy a saludar a mi gran amigo Lito ¿Cómo estás Lito? Bien, me pide, me puse loco, me pide, me patiné a cabeza Tiraste Sí, me pide, me patiné a cabeza, hice de todo Sí, bueno, sé que en todo este tiempo estuviste en Uspallata, en Mendoza Grabando en la película de Brad Pitt Sí La pregunta que todos nos hacemos en esta cosa de la amistad ¿Cómo es Brad Pitt? Es un veo nabo No me gusta salir, nosotros salíamos toda la noche Y el tipo se quedaba estudiando, los libretos, viste, con la novia Está bien, con las fiestas, ¿no? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué son las cosas que más te gustan de todas las fiestas? Sí, me gusta mucho armar los arbolitos, arbolitos navidad Y me llevo bastante tiempo porque lo hago con un bonsai, viste Y, qué sé yo, me gustan los petados, bomba de trueno, toda esa cosa, viste, pues... ¿Cuándo son las doce vos llegás? Cuando son las doce, estoy viendo a todas Bueno, ¿y comes algo en especial? Sí, muchos lechones, comina, combina con lechones y mina, lechones y mina Es una muy buena combinación Bueno, vamos entonces a ver qué nos dice la gente por la calle Y cuáles son sus deseos para estas fiestas A mí lo que más me gusta de las fiestas es llegar a las doce Estar reunida con mis hermanas Ponerme el bonete Y cantar tangos A mí lo que me gusta de las fiestas Este, ¿cómo era? ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas? El arbolito La regalo Cuánta gente que nos dice sus experiencias, sus preferencias para estas fiestas ¿Qué te pareció más o menos la opinión de la gente, Lito? Sí, me gustó mucho Pues son peluditos, panchados y centrifugados Bueno, nos despedimos hasta el próximo, nuestra próxima emisión Y lo hacemos como siempre, Lito Nos movemos las cabezas Y saludamos a la gente diciendo Felices fiestas Felices fiestas Movemos las cabezas Y movemos las cabezas Y nos despedimos hasta el año 99 Buenas tardes Prendete al baile loco en verano No Navidad viejo Lo que pasa es que como hoy voy a festejar Ay, se me casó Perdón Yo estaba por comprar esa cerveza sin alcohol y tenía miedo que seamos muy fuertes Quería saber ustedes qué opinaban La ola doctor, qué suerte que llegó Porque yo le tengo mucha confianza y yo sé que usted me puede recomendar si esa cerveza sin alcohol me puede hacer mal No, eh... ¿Usted tomó antes esa cerveza sin alcohol? No, quería consultarlo con usted Eh, pero... ¿Usted tiene alguna alergia como por ejemplo a la malta? No que yo sepa doctor No sé A la banana Análisis de malta A la ban... No, la banana me gusta mucho ¿La manzana? ¿La tripa gorda? No sé No sé, viejo La tripa gorda lo tiene que es fundamental ¿Puedo ser alérgico? Si usted se come un kiwi, ¿qué le pasa? Me broto Se brota porque la enciflación de la histamina hace que no se abra desde el perineo hacia atrás Señores, por favor A ver... Bueno, está bien, entonces no toco... Por favor, usted no se meta... No, no, perdón Vengan acá que quiero hablar con ustedes Sí, doctor, yo confío en la ciencia Un segundo en la ciencia Eh... Esto es un caso de garombo, mía Yo lo que vi es por medio de la pupila Que está muy, muy conconizado Hay que rasbalarlo Treponarlo Y navidadizarlo Porque si no, se nos puede abrir Y hacemos una hipoblucemia garompada Con una trambose de... ¡Cielo! Hola ¿Te comunicaste con el 0600 de Manu? Si querés saber sus recomiendas artísticas Apretá el 1 Si querés saber sobre la bebida privada ¡Apretá el 2! A mí me encantan los caramelos de hoy ahora Y los chicles de banana Pero el dentista le dijo que... Que por las caries no los podía comer ¡Hay agua en la luna, mirá! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver si todavía tiene agua Y tiene, adentro tiene potonio Tiene... ¡Uy, loco! Tiene... ¡No, no, no! ¡Uy, loco! ¡Escucha! ¡No, la Navidad de Luis! ¡Uy, pinto Monterrey! ¡No, Pilar! ¡No, no, no! ¡No, ma Luis! Llévalo a tu casa Y podrás... ¡Loco! ¡No puedo creer! ¿Qué estás haciendo, loco, acá? Estoy acá Estoy con Natalio ¿Cómo te llamas vos? ¿Lluís? ¿Natalio? ¡Loco, es Luis! Y se colgo acá ¡Te pibes, te pibes! Vení, Natalio, vení. ¿Y está Natalio? Sí, Natalio Ruiz, vení. ¿Vos quién sos loco? Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris. Y sí, yo me encanta el pan dulce. Yo me quedo como hasta las 3, 4 de la mañana comiendo la fruta brillantada que dejan los demás sobre la mesa. Me quedo... Sí, y soy lechón. Lo que más me gusta es el lechón. Me enloquece, el lechón... Como, como... Después quedó 3 días. Sí, no, pero... Frío, sí, bien condimentado. Por favor. Sí, 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 y la pavita también. Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentáis en estos días que estamos ya en las vísceras de las fiestas en las que nos juntamos y nos embuimos de un verdadero espíritu flectivo? Ya en la importancia de pasar las fiestas con profunda humorosidad y verdadera protuberancia. Ya en la parábola del corcho de sidra, el mártir Peperino Pómoro se encuentra con sus discípulos, Libé y Tomé, que están esperándolo, y él llega y les dice Que en latín significa Miren lo que le traje a mis amiguitos y les da garrapiñadas a todos. Querido televidente, cuando el mártir nos dice Yo soy Peperino, mártir muy masculino. Yo soy aquel que a las 12 sale a dar una vuelta en Torino. La importancia de no quedarse solo en la comida, en el atragantarse con lechón, con pavita, con pan dulce y esas banalidades. No, la importancia de pasar un verdadero embutirnos en Peperino. Querido televidente, para despedirnos, quisiera recordar que es más posible, pero mucho más posible, que el lechón esté doradito a que el dorado esté lechoncito. Y hasta la próxima, querido televidente. Le suma, le suma, le suma, le suma, le suma. Somos hombres alegrinos y la fuerza Que destilan nuestros músculos de gilano Satisfacen los deseos del exigne Va por eso, va por eso, va por eso Hombre lobo que entregó toda su vida A este brazo de la hermana celestial Distruyendo un grupo de valientes hombres Fue navega pecho a frente contra el mar Recibimos palos, piedras, salivazos Ganchos de ladrillos y lanchas a botón Y si un día nos tiraran con un piano Nos paramos de pechitos y señor Claro que es una forma figurativa Y que un piano nunca nos van a tirar Una vez nos tiraron con una moto La barajamos y la pusimos a andar Va por eso, va por eso, va por eso Son hombres que sin decir ni todo Se tiraron en presos y ni todo Más de esta fuente de repente a tuve tu Más de esta fuente de repente a tuve tu ¡Suscríbete al canal! 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 Si querés que te cuente sobre su vida amorosa, ¡apretá el uno! El nene nunca tuvo novia. Le gustaron un par de chicas, pero yo le dije que no eran para él. Él a mí me adora. Él siempre quiere que yo lo vaya a tapar en la cama y que le dé un besito. Porque es un chico, es un bebito todavía. A mí me parece que hoy se aclararon varias cosas. No, sí. El diputado ha dejado en claro su punto de vista. Aparte nosotros hemos tenido un disco, sacamos un disco y van las fiestas. Ya para que de ninguna manera nadie vuelva otra vez de nuevo. Por favor, señor director, ponga el disco La Fiesta Inolvidable. Tomo una. ¡Miren muchachos, miren lo que les traje! ¡Esto está buenísimo! ¡Miren lo que les traje a mis amigotes! ¡Saca la tortuga, vení! ¡Tra la tortuga para acá! ¡A ver, córrela! ¡Abrirle la boquita! ¡Ponela arriba de la mesa! ¡Vení, vení! ¿Cómo se llama esta tortuguita? ¡Esta tortuga se llama Samanta! ¡Vení, Samantita, vení! ¡Vení, vení! Bueno, cuénteme, su marido, no sé, cómo estuvo esta semana. No, mi marido hace un mes que está preso porque le tiró una piedra a un arquero allá en Rosario. Bueno, ahora no sé, no sé qué va a pasar. Bueno, entonces está atravesando un momento tranquilo, no tiene nadie que le pegue. ¡No! ¡No! Ahora el problema es mi hijito. Su hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? Catorce años. ¿Y cuál es el problema con un niño de catorce años? ¿Qué? Es que me toma gin tónic todo el tiempo. Bueno, pero está bien, tiene catorce años, ¿qué? Pero se levanta a las ocho de la mañana y me toma un litro de gin tónic. Bueno, yo también me levanto a las ocho de la mañana. A las ocho de la mañana está bien. Doctor, pero usted es adulto, él tiene catorce añitos. Mire, me parece que usted es una madre castradora. ¡No, por favor! ¿Cómo me...? ¿Usted quiere castrar a su hijo? No, ¿cómo me está diciendo eso? Desde los siete años me toma sintonic. No me levanten la voz, ¿eh? No me levanten la voz. No, perdóneme, pero desde los siete años me toma sintonic porque a mí... Mi marido le ponía un poco de cosas así. Bueno, eso es sano. No, pero yo me levantaba la mano a los siete años ahora. Después quedó como estúpido porque iba a los juguitos electrónicos y se le pasó, pero ahora volvió a tomar y me... ¿Usted le dice estúpido a su hijo? No, no, quedó como medio taramana, sí, porque estaba todo... ¿Qué le va a decir estúpido a su... a su propio hijo? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? Además de esa peluca ridícula que usa. ¡Soy mala! ¡Soy mala! ¡Soy mala! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría de verlos! ¡Ah, Chu! ¡Qué bien se te ve, che! ¿Y la experiencia? ¿Cómo anduvo? Y... Más o menos. Nos diste la raya marí y la verdad yo lo repetí que tengo tanta porquería adentro. Salchichas, hamburguesas... Este es que lo va también, mirá. Yo estoy medio hinchado, ¿viste? Hace como dos, tres días que no puedo hacer cacoña. Se secó todo, claro. No, no hay caso, lo repetimos, no hay caso. Lo que pasa es que me parece que yo hubo algo muy importante que debí decirles. Cuando yo acampé en el Cerro Ulitorco y se me abre el portal de la otra dimensión donde yo entro y traigo el manejo de la energía, hubo un ser. Un ser que ya los egipcios lo endiosaban. Claro, que fue el que... Fue la llave del portón de la otra dimensión. Les voy a presentar a mi amigo Enrique. ¡Qué lindo gatito! Bueno, él es la mascota que ustedes precisan para que concentre la energía y les purifique el aire. Claro, en el ambiente, en casa. Así es. Nos saca todo lo malo. Les va a hacer muy bien. ¿Y qué le come? ¿Mondiola? ¿Le podemos dar? No, justamente. Él está en estado puro. Nada más que leche. Ah. Está bien. No, 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 no. No, no, no. Está bien. 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 Tomás, basta. Esta primera leche. Está bien. Está bien. Yo se las regalo. Es leche de cabra. Ah, qué bueno. ¿Qué le damos de acá? Sí, ahora, ¿cómo hacemos? Y lo montamos al gatito y él las chupa. ¿Y se fue el gatito? ¿Aquí está? Sí. Veniendo. ¿El qué? Andá con los chicos. ¡Enrique! Che, qué bueno esto. Y bueno, pero vas a tener para alimentarse como varios días, ¿no? Claro. Y bueno. Ahora lo trae Enrique. Bueno, nosotros nos vamos, Tomás. Bueno, vayan, yo después se los llevo. Bueno, bueno. Aprovechá porque ya tenemos toda la leche. Viste, que venga rápido. Él está almorzando. Bueno. Che, ¿y no tenés después para tener en casa una canastita, ninguna cosa? A ver. Tenía una, pero se nota que Enrique se la llevó a la plaza. ¡Vaya, enrique! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Muy bienísimo! ¡Muy gracias, eh! ¡Este cayó! ¡Sí! ¡Mándalo, gatito! ¡Eh! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! No hay problema, doctor, no hay problema. A ver, a ver, hay una cosita más por ahí. ¿Qué está pasando, doctor? Hay unas campanitas, miren. Acá hay unas campanitas. Ay, qué linda. Tranquilo, para llegar a pasar las fiestas en su casa en familia. Yo creo que ya estás bien, viejo, ¿eh? Ya estás, se la aguantó, ¿eh? Todo un hombrecito, ¿eh? Ahora va a poder tranquilo pasar la fiesta con la familia. ¡Bravísimo! Uy, a las miradas tengo loco. Alga la vía, che, 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 adelante con todo. En un bondi, ¿no? ¡Bravísimo! Yupi, gracias. Iba un señor muy mamado, muy feo, muy sucio. Era un cirujo espantoso. Y al lado de una señora que estaba horrorizada de tener a este tipo al lado, entonces lo empujaba contra la ventanilla. Y el chabarra dormido, ¡pah! Se caía contra ella. Y ella lo empujaba, ¡pah! Se caía contra ella. Y ella de repente lo empuja, el tipo se despierta y ya le dice, ¡negro, sucio y peludo! El tipo dice, ¡ah, si es una adivinenza, es el culo! ¡Yupi, perdóneme, me fui de vacco! ¡No, ¿qué pasa? Cha, 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 no, tú n'existé pas encore. Cha, 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 le Brésil n'en éte pas là. ¡No, no, no, cha, 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 le Brésil n'en éte pas là. ¿Puede ser un asesino serial? ¡No sé! ¿Qué sé yo, jefe? Hay tanto loco suelto. ¿Algún sospechoso? ¡No sé! ¿Qué sé yo, jefe? Hay tanto loco suelto. Siete víctimas, siete, siete, siete por tres, veintiuno. Siete días tiene la semana, siete es el número de Dios. Setenta veces siete, quédese en el siete para ver. Setenta balcones y ninguna flor. Ortiz, era siete. No, once, no, Ortiz. No me contradiga, era siete. Era las siete, debo ir a la oficina. Nunca me había tocado un caso como éste. Las víctimas estaban terriblemente mutiladas. Terriblemente mutiladas. Hola. ¿Cómo? ¿Otro asesinato en la calle Suárez? Está bien, vamos para allá. ¿Será un móvil político? No sé. ¿Qué sé yo, jefe? Hay tanto loco suelto. ¿Algún amante despechado? No sé. ¿Pueden ser tantas cosas, jefe? Hay tanto loco suelto. Ocho, ocho, la víctima número ocho, ocho. Ocho era JJ López, era Ardiles, ocho hermanos. Va, va, jefe, por favor. Está bien. Vamos. Vamos. No. Yo vi todo lo que pasó. ¿Cómo dice? Fue una tortuga. No estoy para bromas. ¿Y ustedes tampoco me creen? No sé. ¿Qué sé yo, viste? Hay tanto loco suelto. No. 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 Vayan a buscar al mendigo de la calle Suar. Cuénteme lo que sabe. Así que primero me despreció y ahora me necesita. ¿Por qué no buscan la calle Suar número 54? En una cajita de cartón. ¿Por qué no buscan la calle Suar? ¿Por qué no buscan la calle Suar? ¡No buscan la calle Suar? ¿Por qué es tu casa? En una cajita de cartón. En una cajita de cartón. Va a tener que venir al reconocimiento Tranquilo Uno No sé Dos No Tres No Cuatro Quisiera ver el uno Uno Es el cuatro Entra Ahí está A ver, vaya un poquito más Manito derecha a la cintura Tres a la izquierda Agarraña a la derecha La derecha La otra Bien Acercale la nariz tuya A la nariz de ella Decirle Esto es el momento dorado Este es el momento dorado Debo a te vestir con mi mirada de loco Te voy a atravesar como un churrasco Te voy a besar como un churrasco ¿Como churrasco? Ay, es un romántico usted, Juan Carlos Le quiero decir algo antes que nada ¿Saben por qué me puse todo esto, no? Porque no quiero que me reconozcan Porque en el barrio la gente es muy mala y comenta No entiende que hay cosas que uno hace por amor Mami Mami Te voy a dar unos besos Mami, te voy a dar unos besos ¿Me va a dar unos besos? No, no, no Ahí está Un poquito Un poquito te tiraste de arriba Ah, bueno Uy Siente un poquitito esto Ah, dejo acá Bueno ¿Cómo te voy a dar unos besos con ese aparato en la mano todo el tiempo? Te voy a dar unos besos Espere, espere, Juan Carlos Porque hay mucha luz y me da vergüenza Vaya del otro lado de la cama No seas histeriquita No seas histeriquita No, no, no soy histerica Lo que pasa es que ¡Histeriquita! ¡Vamos fuerte, Juan Carlos! Bueno No seas histerica Bueno, por favor ¡Histerica fuerte! Usted tiene que entender que es un momento ¿Qué? Es nuestra primera vez después de todo Sí, bueno, está el momento Estoy un poco nerviosa ¿Usted no? Pero hace la luz y nada Ay, si eso no me cabe la menor duda Que va a ser la luz eso Bueno ¿Por qué me dice que soy catadora? ¿Por qué me lo dice? Yo cuido, hago todo por mi hijo Y usted me dice que soy una catadora ¿Por qué, doctor? ¿Sabe qué? No la aguanto más No, ¿por qué me dice? No la aguanto más No, no es que me tenés sordo ¡Ay, doctor! No seas acá y no vas a venir por tres meses, ¿entendés? ¡Hasta marzo no te quiero ver acá! ¿No entendés? No, y si me pasa... No te quiero ver ni en la calle, ¿entendés? Ay, si me pasa algo en el verano, ¿qué hago? No sé, llama al consejo del menor y la familia Señor director, por favor, podría pasar la llamada telefónica Creo que está en la pista número tres Hola, ¿está el canario? Hola, ¿de parte de quién? De Fuguti ¿Fuguti? Sí Quería saber si... ¿Cómo andás? Bien ¿Pero vos sos el canario? Canario, sí Mostrámelo ¿Vos estuviste con el pibe? Sí, con el pibe Lini ¿Y qué te mandó? ¿Te lo mando para allá, lo querés? Bueno, si es posible, envolvemelo con un cuarto kilo de bondiola ¿Tenés la moto? De marca, sí Eso Hacemos, por favor, ¿tenés gatos? Sí, ¿qué más? Mandame cuatro gatos Sí Mandame tres de plástico Perdón, yo quiero dejar bien en claro que en ningún momento yo me encuentro comprometido A mí me dicen en canario Y yo le mando, sí, a él, este... Él me pide cuatro gatos, yo se los mando Consoladoria de plástico Y el pibe Lini, todo envuelto en bondiola Pero en eso no veo dónde puedo yo encontrarme comprometido dentro de la causa ¿Tienes un problema? Sí A mí me parece que estamos frente a un fiestero encubierto, señor, ¿eh? No, fiestero encubierto serás vos La vamos a pasar bien, ¿eh? Bajaron todo del auto, ¿no? Sí Trajiste la salchura ¿Qué? No, fiestero Me olvidé Y bueno, vamos adentro Vamos 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 ¡Ehhh! 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 ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Hurra! ¡En un pa... ¡No sé lo que quiero! ¡Pero lo quiero ya! ¡Sí, lo quiero ya! ¡No sé lo que quiero! ¡Pero lo quiero ya! ¡Pero lo quiero ya! ¡Joda! 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 ¡Hurra! ¡En un baile, ¿no? Un señor se acerca y dice Señora, ¿gusta bailar? Y ¿sabe qué pasa? Me encantaría, caballero ¡Pero tengo flor de pedo! ¡Ah! ¡Pero miren! ¡Ni lo parece, no! ¡Pero a la primera vuelta se me sale! ¡Claro! ¡El señor! ¡Interpretó! ¡No sé! ¡Lo que quiero! ¡Pero quiero! Cha 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 cha! ¡No tú no existes nunca! ¡Nó tú no existes nunca! ¡ Hitler! ¡El Brasil no habrá incluso... ¡No existes nunca! ¡Ya tú! ¡Guerros hay nunca! ¡La brera era no existente! ¡El Brasil no habrá incluso... ¡紀就到 mi microphone! ¡297- engaged done! ¡No eres un maldito comunista! Hola amigos, ¿qué tal? Siddhartha Kiwi nuevamente con ustedes Nos dirigimos a la carnicería del barrio Cantando Villancicos de Navidad de Víctor Heredia Cuando llegamos al mismo le decimos Tito, ¿me cortás un bife de costilla grande, grande Que es para repartir con toda la familia? A lo cual Tito nos dice Macho, te quiero decir una cosa Somos amigos, ¿no es cierto? Tu mujer ¿Qué pasa con mi mujer? Está saliendo con un mimo ¡No! ¡No! Y nos agarra una especie de ataque voraz A lo cual Tito, el carnicero, nos dice Tranquilo, tranquilo, que para que no te calentes Te traje una entrada para ver a Machito Ponce Cuando ya estamos al borde del sollozo final Nos dice Che, loco, hoy es 28 de diciembre ¡Que la inocencia te valga! ¡Que la inocencia te valga! Nos enyogizamos Nos tiramos profundamente moviendo toda la zona de mollejero Y le decimos Que la inocencia te valga Si te encendió el local ¿Quién te salva? Inmunido de kerosene Lo arrojamos Manejando toda la zona de triceps y triceps Y prendemos con mucha elegancia a los Julio Goca Un fósforo e incendiamos Todo el local al grito de ¡Feliz 97! ¡Feliz 97! Cuando salimos del local Repetimos la misma operación Con un inspector de la DGI Que nos pide una boleta Más tranquilos Nos retiramos a nuestro hogar A comer alfajores con ginebra Y ahora sí Nos retiramos Con la frase de Mahalma Milujín Quien dijo Hágase místico Hacer el amor muy seguido Trae calambres ¡Qué bueno! ¿Por qué no da la vuelta? ¿Cómo lo hacemos? ¡Corre! ¡Ah, es fácil! ¡Dale la vuelta! ¡Ahí está! Se mete dentro de la capa Y se tapa así ¡Eso! ¡Eso! ¡Sacate los niños! ¡A ver, eso, sácatos! ¡No, sácatos! ¡No! ¡No, sácatos! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¡Sacate los pantalones! ¡No! 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 ¿En serio? ¿Me lo decís? ¡Sí! ¿Con quién me está hablando? Bueno ¡Basta! Usted me tiene que decir con quién me está hablando No puede ser que todas las veces pase lo mismo ¡No! Ahora sí ¡Sacate los niños! ¡No! 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 Están lindos las chorizas Están lindos las chorizas Teneron bárbaros y tiene buena pinta Yo propongo un aplauso para el asador ¡Ay mamá! ¿Qué haces mamá? ¿Cómo esta la cadena? Bien mamá ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo le va? Seguó para atoran Se quede a dormir hoy que mañana es Nochebuena Ay, le traje tu regalo a Robert No, para Roberto no, a Roberto le compro mañana Mañana a la mañana salgo y le compro algo Este regalo es para mi bebé Ay, para mí A ver que me traje Pero, vea, antes de abrirlo te crece una cosa Es un regalo que tiene que ver con la emoción Con el recuerdo Que no lo vas a conseguir en ningún lado Ay, mamá Porque, mira, es el tema que la nena tenía guardado Que va a acordar Este chico, sí, que era un chico bárbaro Javier, esbelto, elegante Tenía un puesto bárbaro en el banque Mirá, tantos años, mirá, mi amor Sí, Robert Esta es ella, me reconoce Esta es Javier Yo a veces me pregunto, ¿no? No, no me hagas eso Qué malo que está, Roberto Y tú, ¿qué has de ahora en tu mano? Oh, un chico Un chico Un chico Un chico ¡Chupeten! ¡Codevillen! 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 ¡En Chupeten! ¡Niet! ¿Por qué es una chupeta? ¡Chupeten! ¡Niet chupeten! ¡Chupeten! ¡Chao, gracias! ¡Chupeten! ¡Chupeten! ¡Codevillen! ¡Chupeten! ¡Chupeten! Me toca a mi Ahora me toca a mi Ahora me toca a mi Te toca a vos No, a mí 17 horas La merienda Vamos Yo me hice una cosa, Roberto Yo me hice una pregunta ¿Qué habré fallado yo como madre para que mi hija se le viara? Bueno, mamá, fue las circunstancias de la vida Yo no sé que le vi a este payaso, camionero Pero bueno, qué sé yo Algo le tuve que ver, ¿no? Venga, señora, me va a hacer una pregunta Sí, querida, dígame Ven un poquito acá, o sea, acérquese para no... Dale, mami, acércate Es tu, tu, ¿cómo se dice? Muero, el cuñado, yo nunca sé la parte ¿No querés ir al baño vos que estabas con ganas? Ay, sí, mi amor, ¿sabés que sí? Me hiciste acordar que tengo que tomar la pastillita Esperá, volvé rápido vos, ¿eh? Sí, mami, mami, ahora ve... ¡Ay, regalo, mamá! Él lo tiró, querida, él lo tiró No, es un grosero, siempre fue un grosero Nunca dejó de serlo No, por favor Ay, que cambiaron todo... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Roberto! No dice como el otro día Porque le voy a decir a mi hija toda la verdad Como es ¡Ausilla! ¡Ya no! ¡No, no, no! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡No ves que es él! Porque después del tanque soy yo ¡No se puede que mi tajo no te ha generado! ¡Esta tajo no te ha generado! El otro día me hizo lo mismo Que reviente todo Que sea Navidad, no me importa Yo me vuelvo a mar del plata Cha-cha-cha, cha-cha-cha No, tú no existes ¡Pas encore! Cha-cha-cha, cha-cha-cha El Brasil no n'était pas là ¡Pas encore! Cha-cha-cha, cha-cha-cha El Brasil no n'était pas là ¿Dónde está acá? Mamón ¿Había usted que te ha tirado de este lado? Bueno, yo me voy del otro lado Venga, dale ya ¡Hola, hola, hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Nos podrían poner bronceador en la espalda un poquito? 18.30, hora de retirarnos Disculpen, ¿eh? No, está bien Esto lo tenemos que repetir, ¿eh? Sí, yo voy a traer mi cámara de fotos Hermano, Dios Hola Palometitas Hoy me van a disculpar Pero estoy un poco triste En estos días Donde todos se juntan con sus familias Yo me pongo melancólica Yo no tengo familia Yo soy la luna Hace mucho Mucho tiempo Yo también tuve Una gran cena Que por suerte los reunía a todos O no tanta suerte Porque apenas llegó El primo Evaristo Dijo ¡Ah! Tengo tiempo para una vano Tiempo tenía Lo que no se dio cuenta Que en la boca Se había puesto uno de los petardos Más potentes Y antes de que alguien le diga algo Ya era un pedazo de carne Rebotando por las paredes Mientras tanto Los demás se habían ido Al tanque De la casa Porque el tío Pepe Bajaba disfrazado De papá En el helicóptero Y claro La azotea estaba más baja Entonces con la helice Le empezó a dar a toda la parentela Y yo que estaba en la cocina Me empezó a caer en el ponche La cabeza de todos los familiares La cabeza de papito La cabeza de mamita Y la cabeza de todos mis hermanitos Hasta que por último Cayó la cabeza Del tío Pepe Como un gran arbolito De navidad Tanto que querían Que llegue el año nuevo Y a las 12 menos 5 Ya no quedaba nadie Bueno, ahora palometitas Quiero que junten A todos sus queridos Y la pasen bárbaro Chingun gol Chingun gol Chinguichinguita Bailando en la suciedadrura Bailando en la suciedadrura Yo te vi Sentada Y nunca Bailando en la suciedadrura Tu otra de la musa Se cagó En la bosta De un toro Campeón Y caíste de brotes Ante mí Sabon ya la choriza Sí Que nunca más iba a pasear Bailando en la suciedadrura Bailando en la suciedadrura Sabanabada 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 Menús pa' besarte A pesar de No lo o la melda Ya en el pavril Y yo lo sé Y no yo te vi una boleta que te ve y no te vi en el stand y que aquí una mina observaba Una galletita y pose que te volví a encontrar Probando pa' que desvua' Bailando en la sociedad rural Bailando en la sociedad rural Que se me amas cuando resbalde aquella vez cuando miraron chanche Mero horror de pergobol Te cubri a mi cabeza de calor Y tenía pegado el estudo de una insecticida Tú no la vas a vivir acá más Cuando robe tu corazón Traja que no se fue el gusto ¡Toma de la cara! ¡Mete de la cocina rural! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te queremos! ¡No te quiero! ¡ktion savado! usement hasto